ok alas paco 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 acá estamos con este por este de 18 meses un guir con brama el tata tiene registro la mano es una brama paco paco ponte quieto 18 meses tiene 76 21 89 63 de mi número que todo más elegante bueno para las vacas si no está amarrado no se está quieto buscando o ah 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 choc 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 ok ahí estamos, cinco son cinco son ok amigos acá estoy con este torete miren que preciosura toro de tres años miren cortito de viril que toro más precioso tres años amigo miren numeración dos fierros miren la anca del corto de viril miren amigo yo les voy a ofrecer un buen material miren que toro más bonito tres años amigo miren miren que preciosura tres años 7621 8963 ese es mi número de teléfono Eric Chavez ok estamos con este lindo torete de año y medio con su numeración de 469 469 el bar ok ah 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 ¡Gracias!